¡Suscríbete al canal! La gobernación ya se pronunció sobre eso, sobre cómo ya van los libros. Pregunto. Gobernación, como le digo, ellos han hecho unas observaciones, pero ese documento solo está en poder del secretario y del presidente. ¿Y ellos pueden, pregunto, ordenar eso sin el apoyo del tesorero? Ahí tienen la contestación. Yo incluso ahora hablando con... ¿Están buscando un tesorero que no les pregunte tanto para poder resolver esa situación? Posiblemente. Yo incluso, hablando aquí con Pablo, yo quería poner la renuncia al cargo del tesorero, porque yo hablé con mi estructura que es la tercera y ellos me dijeron que no renunciara porque ellos no iban a poner a otro miembro. ¿Verdad? Es la realidad. Porque yo sigo el canal que corresponde al estatuto. Ir a la estructura, miren, yo quiero renunciar porque he visto todos estos movimientos maliciosos y no... me pueden llevar a un problema, porque antes de todo está su transparencia, su honor y su orgullo ante una estructura que se llama tercera edición y primera edición, segunda edición, ACFAS. ¿Verdad? Es honor. Pero, ¿será que los demás miembros conocen del tema de finanzas? Conocen el tema de logística, conocen el tema de compras, conocen el tema de licitaciones. ¿Me entiendes? Está obligado el presidente, ¿a qué? A explicarles. Entonces, nosotros llegamos y toda la información que yo tenga, no crea que me la dieron así porque... Le ha costado, peleado. Exacto. Entonces, creo yo en lo personal que el secretario, si esconde la información de gobernación, ¿qué más cosas no nos puede esconder a nosotros? O sea, literalmente, ¿usted cree que el secretario le haya escondido información? Claro. ¿Se ha escondido? Porque yo presenté esa nota, y aparte de esa nota, nombraron a un referendario, el señor Ernesto Olgut, y mantener yo la condición de tesorero. Cuando él puso mi cabeza en juego ahí, que cumpla su palabra y pongo un tesorero, ¿no? Pero si usted pasa a la siguiente página, usted va a ver lo que le estoy pidiendo. ¿Verdad? Le estoy pidiendo que me dé la documentación correspondiente de gobernación y que ponga el tesorero. Entonces, la estrategia, no, que Walter quede tesorero y pongamos un referendario. O sea, ¿cuál es la estrategia? Le mencionaba el señor Ernesto Olgut en la conferencia de prensa que vendió hace unos minutos a las alfas y que reciben 50 mil dólares mensuales, quiero decir. ¿Entre 40 y 50 mil dólares al mes? De 40 y 50 mil, sí. ¿Ustedes saben realmente? ¿Han podido ver el detalle de qué se invierte esa plata? Sí, exactamente, secretaria, a los entrenadores. Y a los torneos que mantienen ellos. ¿Y ese tema quién lo debe de entrenar? ¿Quién lo administra? Eso está dentro del programa Forward. El programa Forward le establece 10 puntos estratégicos, ¿verdad? Pero el programa Forward no le establece qué va a ser para una estructura. Pero no, me refiero, de los siete miembros del comité, ¿hay uno que esté supervisando ese tema? Sí. ¿Sí? Está Emerson. Emerson Ábalos. Ábalos. Él es el coordinador general de las actos. Nosotros tenemos información que no hemos podido comprobar sobre la participación de muchas personas con vínculos de consanguinidad de este señor en esa estructura. Claro. En muchas ocasiones yo pedí, realmente, toda la planilla de los empleados que hay. Y ahí se encuentra la esposa de Emerson, con el respeto que se merece, que no es el hecho de estar afectando a la señora. Claro. Mi punto es el siguiente. El comité funciona de tal modo que si alguno de los miembros quiere cuestionar esa situación, porque no es que sea ilegal, pero puede considerarla impropia, puede discutirlo. ¿Se tiene en ese ambiente de trabajo o no se puede? Se vuelve hostil, no se puede. La discusión, yo he tenido, de verdad, igual que Walter, va a tener discusiones muy fuertes por defender nuestros derechos y el fútbol especialmente. Porque realmente, pues, en ellos está ahí encerrado toda la situación. Y lo triste es como estamos ahí, lo dije anteriormente. Me da, me duele, ver a, bueno, me incluyo en la cuestión de los, porque se desconoce, o sea, la cuestión de los juntas directivas con su presidente. ¿Cuánto no vamos a quedar o han quedado económicamente quebrados por involucrarse en esto? Entonces, yo creo que es injusto, la verdad. Y tampoco, no quiero decir que no se puede apoyar, como no, las alfas, porque es buen proyecto. Pero, ¿cómo es posible también que haya, yo he hablado con presidente de las alfas. Donde la semana y me dicen, mire, me deben seis meses de, no han pagado los, o sea, el local y todo lo demás. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Verás que no somos buenos administradores nosotros en esta cuestión de la federación. Cuando deciden, cuando deciden contratar a Carlos de los Cobos, ¿esa decisión se discute en el comité o...? En el comité anterior. Nosotros cuando llegamos ya no se tenían contratado. Pero sí, yo creo que por respeto a los dos otros que estuvimos llegando, tenían que esperar, porque creo que fueron unos partidos amistosos. Antes de que nosotros llegáramos, ¿qué? Un mes antes se contrató. Pues imagínense hasta dónde, pues, o sea, teníamos que esperarnos a nosotros como nuevo comité, pues tenemos que pasar todos estos cuatro años, no sé cuánto tiempo, pero no hemos visto el contrato, todavía ni aún así. Ni aún así, no hemos visto el contrato. No, también. Cuando deciden contratar al profesor Borges a cargo de la SU-23, ¿se discuten en el comité? Ni nos dimos cuenta. Yo me di cuenta por los medios de comunicación. Después él me habló a las once de la noche, preguntándome si estaba bien la contratación. Le dije, mire, ya está contratado, ya no ha salido por los medios de comunicación. Hasta ahí. Pregunta, y eso tendría que ser, eso tendría que ser por un acuerdo. Claro que sí. Claro. Así es, claro. Sí, pero ellos lo metieron, él ya tenía 15 días de estar aquí, y lo metieron en el acuerdo del, si no me equivoco, el 30 de septiembre o el 3 de octubre. Sí, pero el acuerdo. Lo metieron como agenda, y eso es lo que le digo, son cosas que deben de ser anticipadas. No, y los estatutos lo dicen, que tienen que ser contratados. El artículo 37 lo establece. Acuerdo del comité ejecutivo. A ver, entonces lo que me están planteando es que hay un, que en efecto hay un comité, pero el comité es de cinco personas. De siete. Sí. Claro, los presidentes de los equipos me dicen, miren, con respecto a la licencia de club, en otros países no se pide tantos requisitos. Si nosotros sabemos la situación del país, estamos invirtiendo nosotros en el escenario deportivo, estamos invirtiendo en toda esta montón de ligas que hay, o sea, el remenino y todo. En el fútbol de desarrollo. En el fútbol de desarrollo. En el fútbol de desarrollo. ¿A quién le corresponde eso? Esa es la alfa. Entonces eso no se analiza, porque hay recursos. Ya para infraestructura, de parte de la aberración, en este programa de foro, estoy equivocado. Hay recursos, pero no. Todo se le tira a la primera división y a las demás ligas, y yo creo que eso no. Por eso el fútbol, créanme lo que es incómodo, pero a mí me han cuestionado los presidentes a una primera división, bueno, ¿y qué está haciendo vos ahí? La pregunta es, ¿me puede repetir la cifra de lo que se maneja, de los, las cifras que usted mencionó en la conferencia de prensa, harán el orden de que 5 millones? Para, por ejemplo, para el fondo FIFA, son 2 millones 371 mil 714,08. Pero eso es para apoyo a selecciones, apoyo a todas las selecciones que todas cumplen 10 puntos estratégicos, que deben de cumplir femenino, masculino, fucsal, fútbol playa. ¿Eso es anual? Sí, son 500 dólares en enero y 500 mil dólares en julio. 500 mil. Es un millón de dólares. Ah, un millón de dólares. Fondos propios, 2 millones 636 mil, ¿verdad? Una CONCACAP, 474,930 dólares. Esto le suma 5 millones 483 mil 107.15. Hasta donde estamos nosotros, del 1 de agosto hasta donde está el 8. Entonces, yo al presidente tengo la obligación de comprobarle todo, porque todos son números inventados, son números aprox. Acuérdense que yo lo que he hecho es sacar la información del sistema, que es toda la información que se la voy a entregar a él y nosotros también vamos a mandar esta información al comité. Los dos vamos a firmar, ¿por qué? Para que se señalan los canales correctos de todos los ingresos que ha recibido la federación. Sí, mañana creemos que vamos a hacer un documento para realmente esta inconformidad, lo vamos a dar a conocer y continuar con lo que tiene que hacer. Lo que yo menos quiero, o también queremos nosotros, es estar involucrando situaciones que no estamos acusando a nadie, pero sí necesitamos aclarar de cómo están las cuestiones financieras en la federación. Yo lo pedí una vez, lo recalco, de que nosotros, con nuestras dietas, que tuviéramos un autor interno, no quisiera. O sea, no es porque realmente hay recursos, más de voluntad de llevar esta cuestión ordenadamente como tiene que ser, porque estamos claros que no es de nosotros, o sea, de la federación. Ahora, cuando dicen que van a ser los canales correspondientes a nivel deportivo, lo que procedería es notificar a FIFA piensan hacerlo. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Que ven ellos, pues, realmente a corto plazo, porque si no, o sea, en el caso de las actas, por ejemplo, o sea, al darle más tiempo, puede ser que las... Pero nosotros no vamos a firmar mientras nos vaya completamente detallado todo lo que ha ingresado y todo lo que también es el egreso. Pero sí vamos a dar información a FIFA, lógicamente, porque esto se va a dar cuenta por los medios de comunicación y todo lo que ha pasado, pues, lógicamente tenemos que nosotros certificar eso. ¿Cuántas sesiones creen que han hecho aproximadamente el comité de requerido? Nosotros establecemos cuatro sesiones mensuales. Si usted lo suma, en el año serían 48 reuniones. Solo nos entraron alrededor de 30. Entonces, algunas veces esos vecinos preocupan porque... Ahora, entiendo, ya resumiendo, que no es solo que hay reuniones, que hubo reuniones de las que no hay actas, sino que hay actas en las que no figuran los movimientos financieros. Exacto. O sea, son dos los problemas. Dos los problemas, exactamente. Yo lo dije al señor presidente en esta última reunión que tuvimos el lunes anterior. Señor presidente, ¿y por qué no aparecen todos reflejados los egresos e ingresos ahí? O sea, más los egresos. Así era, ¿verdad? Eso no aparece. Entonces, le digo, no, es que no se puede. No aparece. Si es la cuestión esa. O sea, si es del pueblo. Esto no estamos jugando así por así. Mire, es una institución privada. Pero está obligada a reportárselo al pueblo porque está involucrado, ¿qué? A nivel nacional, nuestros pueblos. No es el Ministerio de Gobernación, señor presidente. Claro. No es un chiste tampoco. Exacto. Entonces, con una cantidad tan grande, yo creo que el comité, porque yo no acostumbro a dar nombres. Aquí todos somos responsables en esta situación. Yo no me voy a... Si yo me he enojado es porque quiero hacer las cosas correctamente. ¿Me entiendes? Ese es el punto. Yo le pedí al presidente que lo entienda. Se trata de nuestro fútbol. Se trata de que seguimos removiendo el chocolate, igual que los demás comités. Se trata de que no podemos desarrollar a nuestra juventud por lo mismo. Nadie cree ya en el fútbol. Y los pocos aficionados que llegan, como le digo, ahí están, solidarios, pues. Entonces, este no es un problema, como le digo, de selección. Es un problema legal y administrativo. Nada tiene que ver las selecciones. Yo creo, en lo personal, le digo, si hacemos un historial, yo creo que estamos un poquito mejor. No mejor, pero un poquito, pero podemos ser mucho mejor. Entonces, si en el comité vamos a tener diferencias con uno en otro, no vamos a caminar. Tienen que ser un equipo de trabajo con altos valores y ser profesionales. Porque si usted lee mi nota, yo profesionalmente le estoy pidiendo mi posición. Eso es lo que pediría si usted lo quitan de contador de un lugar, ¿sí o no? Que le den un finiquito. Pero usar una estrategia oscura y poner al compañero. Y el compañero que no está en condiciones, operado, yo creo que no es una manera de resolver los problemas. Una última pregunta que le quiero hacer. De esto, una consecuencia muy obvia podría ser una intervención de la FIFA. ¿Ustedes creen que eso es necesario? Considerado cómo están las cosas. Bueno, realmente, ya sea una normalizadora, lo que sea. Ahí será FIFA. Realmente, que si va a entrar así, con todo lo que ellos encuentren en la auditoría. La verdad, si es de llegar ahí, pues, ni modo. O sea, porque lo manifestamos en muchas cuestiones en el comité. Nunca pusieron atención a esto. La verdad es que yo no, yo no soy de ese tipo de personas. Gracias a Dios, hasta este día no me han mantenido. Tengo familia y todo lo demás. Y no quiero, bueno, si usted ha sido muy crítico. Ha sido muy crítico. Y yo realmente, pues, lo felicito. ¿Y sabe qué? Y con evidencia. Y que bueno, ¿verdad? Porque el fútbol está estancado por la situación. Ya sé cuántos comités, pero no me interesa. Me interesa esto. Estoy involucrado. Y no quiero, pues, realmente, pues, que... Porque al final no dicen, no dicen el presidente. Dicen el comité. El comité. Y como llego yo a mi departamento, en mi gente con el país, donde... Yo no quiero que me estén tratando, o sea, en condiciones que uno incomoda. Bueno, yo no quiero eso. Entonces, realmente, es así las cosas, pero es así. Todos los involucramos en esto. Yo quiero limpiar nuestra imagen y vamos a hablar también con Walter. ¿Verdad? ¿Qué opina de una eventual intervención o normalización, señor? Mire, la verdad, nuestro pueblo salvadoreño no tiene culpa de estas situaciones. Los culpables somos las estructuras que elegimos a nuestros miembros, ¿verdad? Creyendo que van a hacer un buen resultado. Su programa, como le digo, y lo de muchos periodistas, le digo que yo ni duermo las noches. Yo, la verdad, en un ratito uno puede terminar en esto con deshonor. Y yo tengo una familia, como le digo, muy honorable, y que nosotros, gracias a Dios, humildes, pero hemos logrado sobresalir y lograr tener posiciones, ¿vea? Dentro de la empresa privada. Y yo creo que las estructuras deben de hacer una reflexión, sus delegados, ellos son la máxima autoridad, pero también unidos, pidiendo realmente lo que ellos quieren para el fútbol salvadoreño. No por un par de pelotas o por un par de camisas o un par de tacos que les van a dar. Eso, al final, ponen a los equivocados y después ellos mismos los están denunciando. ¿Sí o no? Así es. Usted puede ir a pedir a la tercera visión de mi persona, puede ir a preguntar a cualquiera de los miembros de la Junta Directiva, cualquier equipo, gárselo. Yo he tratado desde que estaba en la tercera visión de hacer las cosas correctas. ¿Por qué? Porque algo que me enseñó mi padre es a no tocar lo que no es mío, hacer las cosas correctas. Y contestándole a la pregunta, creo que FIFA debe regular esto, debe regularlo y establecer los protocolos financieros. No es que yo voy a ir a FIFA y le voy a dar mi protocolo. ¿Entiendes? No, ya tienen un protocolo. Tienen que tener los protocolos y nosotros hemos juramentado para cumplir las leyes nacionales e internacionales. ¿Entiendes? Eso es un problema muy grande y yo dejaría en manos de nuestro país esta situación y en manos de FIFA para que nuestras generaciones puedan limpiar todas esas situaciones que han pasado en el pasado que nosotros como miembro del comité lo hemos venido aquí a sufrir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!